En esta madrugada, amor de mis amores, vengo a cantar las penas a la sabandereje Mientras la brisa trae el alba hecha de flores, de luz y de colores, meripui, jamuay, pupe De luz y de colores, meripui, jamuay, pupe También las abecillas despiertan ya en la fronuna, invierten la aurora y yucu, vapura, hey Y tú tranquila duermes en tu lecho de rosas Mi hende chamorosa, nivunere jendui Mi hende chamorosa, nivunere jendui Por tus bellos ojos negros, suspira el pecho mío Y en mi ansiedad tendío, es hay bambora y juu Amor de lo más puro, cariño el más intenso Que nadie en este mundo, de ir a boñandú Que nadie en este mundo, de ir a boñandú Lo mucho que te quiero, hoy vengo yo a decirte Escúchate lo pido, yepe besa, fui a mí No dejes vida mía, que amándote me muera Por eso te lo ruego, será infuna a mí sin mí Por eso te lo ruego, será infuna a mí sin mí Oh princesita mi bien amada, mujer bendita de mi soñar Eres mi diosa dulce trigueña, y la muy buena sé tu pasé Mi adorada mujer divina, que adivinaste mi padecer Con tu presencia me alegraste, y me enloquece tu cucabu Eres radiante como la luna, que alumbraste todo mi ser Mas tu mirada encantadora, que me aprisionas en mi botín Oh trigueñita mujer divina, única dueña de mi existir Eres mi joya la más preciosa, y la muy dulce cuñata ahí Oh trigueñita mujer divina, única dueña de mi existir Eres mi joya la más preciosa, y la muy dulce cuñata ahí Deja ver en mí y por él en mi Y la muy dulce cuñata ahí Gracias por ver el video. 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 Consuelito. 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 Consuelo. 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 Consuelito. 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 Consuelo. 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 Efecto despeinar, tu querido acariciar, y tu extraña simpatía. Es por tu nombre, por tu Dios, por tu falda, por tu voz, es por todo que me gusta. Detalle, me ti mujer, detalle, te ngras después, detalle, me ti mujer, detalle. Es mi detalle. Es por tu forma de decir lo que piensa del amor, tan ingenua y tan de niña. Es por tu nombre, por tu Dios, por tu falda, por tu voz, es por todo que me gusta. Detalle, me ti mujer, detalle, te ngras después, detalle. De ti mujer, detalle, me ti mujer, detalle. De ti mujer, es mi detalle. De ti mujer, detalle. ¿Dónde vas? Con tal de estar contigo digo sí, 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 no importa a todos los demás, caminar por las calles enamorándote, oye, sí, sí, ajá, tú querrás darme un beso y yo diré que sí. ¿Dónde vas? No corras, ya no puedo más, ya va a salir el sol y yo detrás de ti, ¿a dónde iremos a parar? Caminar por las calles enamorándote, oye, sí, sí, ajá, tú querrás darme un beso y yo diré que sí. ¿Dónde vas? No corras, te quiero alcanzar, me quedaré contigo, ya verás que sí, aunque me tenga que casar. ¿Dónde vas? Muñacha con ojos de mar, con tal de estar contigo digo sí, 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 no importa a todos los demás, un, dos, tres, ya va a salir el sol. Y yo detrás de ti, muchacha, ya no puedo más. Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos pa' misa, pañuelo colorado no te pongas porque en la iglesia se escandaliza. Un paseo después por la plaza, para dar la vuelta al perro a ver qué pasa, una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Todos los domingos Todos los domingos Muchachita, muchachita la peineta, ponete al pelo, vamos pa' misa Pañuelo colorado no te pongas, porque en la iglesia se escandaliza Un paseo después por la plaza, para darle vuelta al perro a ver que pasa Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va Por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos Y dile a San Antonio que te mande un novio Todos los domingos, todos los domingos Por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos Y dile a San Antonio que te mande un novio Todos los domingos, todos los domingos Por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos Y dile a San Antonio que te mande un novio Todos los domingos, todos los domingos Por eso te aconsejo que vayas a misa Maruma tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Maruma tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Maruma tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Maruma tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Cuidado con el grupo de tentación Sí señor, ahí viene Qué rica cachaca Maruma 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 ¡Vamos Romy! ¡Eso! Maruma Maruma tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Maruma tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Maruma tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Maruma tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Maruma ¡Vamos Romy! Maruma 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 Mayoman Mayoman